¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquena Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré un video un poco diferente y es que les quiero mostrar algunos de los libros que tengo autografiados y es que me percaté que tengo muchísimos libros, de verdad que no sabía cuántos y vamos a comenzar. Los primeros libros que les quiero enseñar son justamente los que están más marcados en mi alma porque de verdad es que amo que estén autografiados y son estos, este del escritor Adam Silvera, History is all you left me, este libro me lo firmó justamente en Barnes & Noble del Union Square he estado junto a Lucero Ducos y junto a Nicole Rojas, mira aquí lo firma, estuve muy feliz de tenerlo. No he leído el libro pero sí me hace mucha ilusión tener su firma aquí marcada. Y junto a él también estaba ese día la escritora Becky Albertalli, este libro se me dobló un poquito en el avión pero lo importante es que tiene su firma. Aquí está, por Carolina Love, Becky Albertalli. Sí, me hace mucha ilusión tenerlos. También tengo este libro, The Art of Lucene, de Lizzie Mason. Este libro tampoco lo he leído pero bueno, es un arc. Y aquí dice, vamos a ver, tu Carolina y la filmita aquí debajo. Al igual, libros que también me hacen muchísima ilusión tener firmados son estos dos. Solamente tengo el primero y el último de la trilogía de A Todos los Chicos de los que me enamoré, de Jenny Huggins. Primero que todo, aprecien estas hermosas portadas. Este primero, ella me le puso el nombre acá y este también. Este simplemente me le puso la firma porque allá decían, bueno, solamente un libro podía estar personalizado y los demás pues con firmas normales. Me pude percatar de que ellos no hacían una súper dedicatoria a los libros simplemente con el nombre. Me hubiese gustado dedicatorias, pero la vida no es fácil, ¿verdad? Bueno, otros libros que fueron filmados en Budcon. Está este, The Hole in the Middle, de Kendra Fodmayer. Este libro es muy parecido a Wonder, de R.J. Palacio. Y sí, miren acá la firma. Bueno, bueno, sí está muy personalizado, o sea, a diferencia de los otros. Dice tu Carolina, Love your weary, thank you for coming. Luzando tanto. Dice aquí For Carolina, de Jamie Renner. Está Carvel, de Stephanie Garber. Este libro tampoco lo he leído. Este lo compré en Barst & Noble. Ya está autografiado, o sea que no fue la misma escritora que lo hizo. Y simplemente tiene la firma de ella por acá. Welcome, welcome to Carvel. Miren qué hermoso. Y es aportado, o sea, por Dios. Debemos hacer una lectura conjunta con este libro, de verdad. Porque necesito leerlo ya. Y también está este libro, City of Ghosts, de Victoria Schrapp. Este libro creo que tampoco tiene el nombre, simplemente ya le puso el autógrafo porque andaba un poquito rápido. Este fue uno de los mejores días de mi vida. O sea, tener tantas firmas de escritores que aunque no he leído, sé que son súper, súper conocidos en la literatura internacional. Es algo, de verdad, que no tiene precio. Y también está Christmas by Accident, de Carl Wright. Esta tiene una firma súper cómica. Dice To Caroline, sorry for messing up your name. O sea, como que lo siento por arruinar tu nombre porque él tuvo problemas en escribirlo. Pero fue súper, súper cute conocerlo. Y bueno, ya los libros en español que tengo firmados. Les voy a enseñar rápidamente cuáles son. Está este, Rainbow, de Pedro Cabilla. Aquí dice, para Carolina, con mucho cariño. Para Carolina, con mucho cariño. Éxitos en tus lecturas. Pedro Cabilla. También está en estos libros del escritor mexicano Carlos Cuéctomo Sánchez. Que yo lo conocí al entrevistarlo, creo que fue en marzo del 2017. Sí, creo que fue en marzo del 2017. Les dejaré aquí debajo la entrevista que les hice para el canal. Este, Chesit, que es la tercera parte de Los ojos de mi princesa. Dice, con mucho amor para Carolina, eres una princesa de Dios. Vive así. Y su firma aquí debajo. Al igual que este, Mientras se expire, que es una colaboración junto a la escritora argentina, Romina Bayo. Dice, mucho cariño para mi Carolina. Y su firma aquí debajo. Dios te bendiga. También tengo el libro, Amor a cuatro estaciones, de Nacarit Portal, a Jaraes. Dice, con todo el amor, cruzo las fronteras para acompañar tus días. Nacarit Portal. Y este libro del premio nacional, no, premio Alfaguara de Literatura 2017, Jaraes Lóriga. Él estuvo presente aquí en el país y lo conocí en persona. Me firmó el libro, dice, para Carolina, nueva lectora, nueva amiga, con amor, Jaraes Lóriga. Por último, les enseñaré estos libros que me regalaron. No, hay algunos que me regalaron, otros que los compré. Este es el último que me regalaron, Vidas Cruzadas, de la escritora mexicana Ana Coello, que pude entrevistar y que me encantó, me encantó muchísimo conocer. Este dice, Carolina, muchas gracias por el espacio, con mucho cariño, Ana Coello. Y este, tú nada más, de la misma escritora. Ella misma me dijo que lo compraron. O sea, yo le pregunté, ¿cuál libro tuyo debería comprar? Y ella me recomendó este. Dice, Carolina, con mucho cariño, espero que lo disfrutes, Ana Coello. Y por último, está este libro de la escritora venezolana, Darlis Estefany. Este sí me lo regalaron. Esto fue, creo que en 2017, que pasó. Y, bueno, pueden ver, es un poco gordito, no lo he leído, pero dice por acá, con mucho amor para Carolina, gracias por el apoyo, nunca te detengas. Siempre ve por más. Miren qué linda. Y sí, creo que esos son todos los libros que tengo firmados. Al menos que quizás tenga otro por allí que no recuerde. Espero que les haya gustado este video tan cortito, pero de verdad es que me hace sentir muy bien que he obtenido muchas firmas de escritores, tanto nacionales como internacionales. Espero que les haya gustado mucho este video. Si tienen idea para videos, me pueden decir en los comentarios y yo, por supuesto, estaré súper pendiente. Así que muchísimas, muchísimas gracias por este video. Y hasta la próxima. Bye.